La cámara hiperbárica es cámara hiperbárica con oxígeno, o sea, es oxígeno hiperbárico. La intención es que el hiperbárico y el oxígeno juntos, lo que van a producir el hiperbárico es un antiinflamatorio universal y eso va a permitir a que todos los procesos de inflamación que se producen después de un estrés quirúrgico disminuya. El hecho del oxígeno como tal, que llegue un poquitico más a la zona donde se cortó, va a hacer que la cicatrización sea un poco mejor, más rápida, más segura y menos formación de tejido anómalo, como llamamos nosotros, queloides o cicatrices hipertróficas.